Bueno, lo que decíamos, lamentablemente, las fiestas clandestinas que se vienen multiplicando en toda nuestra región, en donde los jóvenes precisan salir, precisan hacer algo. Pero claro, no es la manera. Ya la tenemos allí en nuestro móvil nuevamente en contacto a nuestra compañera Paula Ábalos. Comentamos en el inicio lo que ocurrió en la ciudad de Armstrong, en La Fermín, esta casa de campo que se encuentra en la zona rural donde se hizo una fiesta clandestina donde hubo un DJ muy conocido de este tipo de eventos, y en el cual, por supuesto, esta joven de 30 años se acaba de confirmar que la droga que encontró en el organismo de esta joven de 30 años fue éxtasis. Fue lo que habría consumido. Es la hipótesis que se baraja del hecho de que, por supuesto, recibió una sobredosis al ingerir dos pastillas. Y bueno, es a lo que llegamos. No hay control absolutamente de nada. Y los jóvenes precisan salir, precisan juntarse, precisan hacer cosas. Pero claro, ¿a qué costo hablamos de esto? Vamos a hablar también de lo que ocurrió en la ciudad de Funes, Pau. Así es. Durante el fin de semana, bueno, fue uno de los hechos más importantes y tiene que ver con una fiesta clandestina que se estaba realizando en el castillo. Este espacio, este salón de eventos, que ya, bueno, es muy conocido en la ciudad de Funes, y en el cual, además, se han realizado miles de fiestas, miles de eventos. Eventos también relacionados, como bien mencionabas, a fiestas electrónicas con ventas de entradas. Bueno, en este caso, del que estamos hablando, era un cumpleaños de, bueno, una chica de 23 años que iba a festejar su cumpleaños en el lugar. Era, iba a ser al principio una fiesta familiar, pero bueno, de golpe empezó a llegar más gente al evento. Bueno, por supuesto, música fuerte, como decíamos, mucha cantidad de gente, bebidas alcohólicas. Y los vecinos empezaron a llamar por teléfono a la Guardia Urbana, a, bueno, el Comando Radioeléctrico, quienes, bueno, se acercaron al lugar para ver qué estaba ocurriendo. Como les decíamos, fiestas clandestinas que se vienen desarrollando no solamente en la ciudad de Funes, como mencionabas también en la localidad de Amstron, en todas las localidades cercanas, por, bueno, la necesidad de los más jóvenes de salir, de presenciar algún evento, de juntarse. Y, bueno, no solamente está en riesgo lo que tiene que ver con lo que consumen dentro de estos eventos, sino también que todavía estamos en un marco de pandemia que estamos transitando. Bueno, esta mañana, entonces, lo escuchamos al subsecretario de Control Urbano, Eduardo Aucar, que nos contaba sobre este hecho. Y, además, un pedido muy particular que hace el intendente de la ciudad de Funes con respecto a este tipo de reuniones. Se ha tomado conocimiento a raíz de llamados de vecinos, de que había música fuerte en la zona. Entonces, el personal de Control Urbano se constituye en las inmediaciones del castillo y se determina de que sí, efectivamente, había gran cantidad de gente adentro de ese predio y muchísimos autos. Ante esa situación, ustedes conocen lo que es el castillo, saben que hay un portón, una tranquera de ingreso y hay que caminar o andar bastante más para llegar al domicilio. Así que hubo que hacer una consulta con la fiscalía y la fiscal de turno, en ese momento, ordena que el personal policial ingrese al lugar y comience un procedimiento para suspender este tipo de actividad que se estaba llevando a cabo en este momento, que podríamos decir una fiesta clandestina. Más allá de algunas personas que se han comunicado con nosotros, como el propietario de ese predio, quien dijo que él lo alquiló para un cumpleaños familiar, evidentemente no era tan sencillo, o sí podía haber sido un cumpleaños familiar, pero donde había más de 60 personas con música alta. Y si bien no se pudo constatar de que habría cobro de entradas, la fiscalía lo tomó como una fiesta clandestina y ha ordenado la demora de tres de los organizadores y que se han trasladado hasta la comisaría 23, donde se le inició el proceso penal correspondiente por transgredir la norma por la transgresión al DNU nacional. Por supuesto, recordar también a la población que este tipo de eventos todavía continúa prohibido y además el uso de este tipo de espacios también como salones de eventos. La mayoría ya se han reinventado, se han corrido otros rubros, ya sea parrillas, restauran. Bueno, por supuesto, recordar a la población que, por más de que estemos en verano y que Funes tradicionalmente ha tenido eventos durante el verano, bueno, que por supuesto continúa prohibido. Sí, efectivamente. El Intendente justamente ayer en la reunión de gabinete, que hace todos los domingos a las 6 de la tarde, pidió que se puntualice y se informe a la comunidad al respecto. No están permitidos este tipo de reuniones, más de 10 personas en un domicilio, no está permitido y nosotros acá en Funes, si bien estamos en una zona, digamos, turística, más en este momento con lo que ha sido Funes en el crecimiento y todas estas cuestiones, no están permitidos, porque obviamente que antes de una fiesta necesitamos que se cumplimente un montón de cuestiones, protocolos, que aseguren a las personas que están en el lugar el distanciamiento. Por eso lo que vos decías recién, es que los salones de fiesta se han transformado a lo mejor en comedores para poder subsistir a esta crisis que estamos viviendo y en la cual el Intendente está muy preocupado y es muy flexible en estas cuestiones comerciales, pero obviamente siempre guardando los protocolos. Insiste y manda un mensaje a la comunidad de que se abstengan de realizar fiestas clandestinas, de reuniones más de las permitidas. Y bueno, dentro de esta situación nosotros hemos tenido la oportunidad en este fin de semana de poder intervenir de la manera en que el Intendente, digamos de las indicaciones que nos ha dado el Intendente, de no ser tan estrictos en tipos de reuniones familiares o pseudo-fiestas donde vemos que excede lo que es una reunión familiar, entonces el personal de control urbano tiene directiva de suspender, de decirle por favor a la gente que no lo haga, que termine esa actividad y no llegamos a veces ni siquiera a establecer una multa o una clausura del tipo municipal, mucho menos con intervención policial y de la justicia. En este caso, bueno, es lo que se ha logrado, digamos que el Intendente ha logrado consensuar con los comerciantes y vecinos para que podamos convivir en esta pandemia de una manera mucho más pacífica, digamos, y no tengamos excesos que después tener que lamentar algún tipo de contagios masivos o a veces hasta, digamos, algún tipo de conflictos interpersonales que se suceden dentro de las fiestas porque no hay ni siquiera controles de seguridad, ¿me entienden? Esto es lo que decía justamente Aucar, el jefe subsecretario de control urbano de la municipalidad de Funes. Cabe destacar algo que es lo importante con este lugar que es el Castillo. ¿No es la primera vez que en estos meses se clausura justamente este lugar? Por supuesto, es lo que venimos hablando. Este lugar ha sido foco de muchos eventos en los últimos tiempos. En el 2019 también hubo una fiesta electrónica muy importante que duró varios días, de la cual los vecinos también se quejaron, pero sí viene teniendo una seguidilla de clausuras. Claramente las multas son abonadas por los propietarios, los cuales siguen desarrollando eventos y en este caso es peor aún porque están prohibidas las fiestas. Entonces terminan siendo clandestinas y a su vez terminan realizando otro tipo de eventos como puede ser, por ejemplo, una fiesta electrónica que también trae otras consecuencias. En este caso, como decíamos, era un cumpleaños, una chica que cumplía 23 años que, bueno, empezó siendo un evento, como decíamos, familiar, chico, después se empezó a llenar de gente, música muy fuerte, hasta, bueno, altas horas de la noche continuó al día siguiente y, bueno, los vecinos empezaron a llamar por teléfono y, por supuesto, a quejarse. Acudió al lugar control urbano, el comando radioeléctrico y, bueno, también lo que era el área, lo que es el área de comercio de la ciudad de Funes porque también se habló de que había venta de entradas y que, bueno, como les decía, la fiesta era mucho más importante que un simple cumpleaños. Se constató, finalmente, que no había venta de entradas, pero, bueno, por supuesto que todos los organismos de la municipalidad se hicieron presentes para poder labrar el acta y llevarse a tres detenidos, de los cuales estaban los organizadores de este evento. Por último, Paula, estábamos compartiendo, mientras hablabas las imágenes de lo que fue que tomaron justamente con su compañero de calle de la mañana de hoy, ya con la faja caída. Sí, por supuesto. Hay imágenes de lo que fue la clausura del día domingo y ya lo que era el día de hoy. Sí, la faja ya estaba salida del portón de ingreso principal. Recordemos que ese espacio tiene dos ingresos. El de ingreso principal, que es lo que conecta el camino de tierra, que une Funes con Ibarlucea y por detrás del predio tiene otro camino también. Sí, la faja ya estaba salida y muy probablemente en un próximo fin de semana, seguramente, si esta clausura la levantan, si pagan la multa correspondiente, lamentablemente van a estar desarrollándose otro tipo de eventos. Paula, muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, en un ratito vamos a volver nuevamente al móvil. Tema que preocupa y tiene que ver con las fiestas clandestinas. Gracias.